En el Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Oglaenesia Pérez. Siempre digo que los casos que tienen trascendencia en los medios de comunicación, pues sirven de elemento para orientar a la población y que la gente conozca efectivamente las cosas y que se diga cómo es. En primer lugar, me quiero referir al caso de Andrés Castillo que he visto en los medios de comunicación y de hecho el propio Andrés dice ganamos, el propio Andrés dice los que tenían un plan contra mí, pues ya hemos ganado. Y hay personas que entienden y ahí viene el discurso también con relación al magistrado que dispuso la libertad pura y simple porque entiende que no hay delito y aquí lo hemos planteado que es una debilidad de nuestro Código Penal que la actuación o la situación que se dio en el entorno de la llamada de Andrés Castillo, pues legalmente tipificarlo es, no voy a decir imposible, pero claramente en nuestra legislación no hay una tipificación de acoso u otra que pueda imponerle una sanción y por eso el juez establece la libertad pura y simple. Ahora bien, lo que hizo el juez del Distrito Nacional fue no imponer una medida de coerción que es una disposición de carácter, digamos, alternativo que tienen en la etapa preliminar cuando el Ministerio Público está haciendo una investigación, pues solicita al juez imponer algún tipo de medida para garantizar la presencia del imputado en lo que transcurre la investigación. Pero el que un juez establezca una libertad pura y simple no le da automáticamente un archivo a la investigación del Ministerio Público. Son dos cosas diferentes. Una cosa es no imponer una medida de coerción que lamentablemente mucha gente entiende que la única medida de coerción es la prisión preventiva y cuando se le da una presentación periódica las personas entienden que es algo muy flojo. Sin embargo, aún no sea presentación periódica o impedimento de salida, una fianza o lo que sea que disponga un tribunal, cuando no se aplica una medida de coerción no quiere decir que el caso está cerrado. El caso no está cerrado. Por parte del Ministerio Público ahora existe la responsabilidad, si es la disposición que ellos tienen, y de hecho el Código Procesal Penal le da hasta cuatro años, vamos a decirlo en ese sentido, para que esa investigación permanezca abierta. La Fiscalía del Distrito Nacional, que está a cargo de este proceso que tiene que ver con Andrés Castillo, el actor y que involucra a la menor de edad, pues ahora la Fiscalía del Distrito debe determinar si va a continuar o no con esa investigación. No le echen la culpa al juez diciendo que ya el caso se acabó ahí porque el juez dispuso una libertad pura y simple. No. El juez lo que dice, no aplica imponer una medida de coerción porque aquí, de acuerdo a lo que tú me has presentado y lo que tú me estás planteando como violación a la ley, la ley no me establece una violación tajante. Ahora, eso es una etapa preliminar, que es como se dice en todos los procesos. Al principio yo doy una calificación, pero cuando yo termine mi investigación yo le puedo dar otra calificación. Y es lo que perfectamente puede hacer la Fiscalía del Distrito Nacional en el caso Andrés Castillo. ¿Por qué? Porque definitivamente hay una situación, un vacío legal, que tanto el Ministerio Público y las autoridades deben de determinar qué se va a hacer con este tipo de casos. porque si bien se necesita establecer sanciones para que esa conducta no sea repetitiva y es algo que lamentablemente vi con las reacciones que se dieron posterior a esa situación y escuchar al propio Andrés Castillo decir, yo le tengo pena a la muchacha y a su mamá y de hecho, algo que también es ahí la responsabilidad de los medios, de usted no permitir revictimizar a otras personas. Él aprovecha los escenarios para poner en evidencia el nombre de la madre de la menor, la menor y también estar insinuando que las conductas de la menor no son conductas de una menor. Bueno, si ya usted está diciendo que sus intenciones no fueron lo que la gente ha interpretado, ¿por qué entonces estar aludiendo a decir, ella tiene una imagen que no parece una menor de edad, cuando usted la ve no parece menor de edad. Ella tiene un TikTok que si yo lo hubiese visto, pues yo ni siquiera le escribo. O sea, son ese tipo de cuestiones que lamentablemente contribuyen a revictimizar a una persona que de por sí ya es víctima y que el vacío legal que existe en la República Dominicana da opción a que otros casos parecidos no puedan o no salgan a la luz. Sin embargo, esto también es un llamado de alerta al propio Ministerio Público, porque ahí puede seguir indagando y saber hasta qué punto. Bueno, esto pasó con esta joven que hubo una llamada, pero ¿se puede investigar o saber si hay otras posibles víctimas y otras situaciones que se materializaron? El Ministerio Público lo puede hacer perfectamente. El que el juez le haya dictaminado una libertad pura y simple no fue un archivo de la investigación. En la República Dominicana, la historia del archivo de investigación que dispuso un tribunal fue en el caso Víctor Díaz Rúa con Jenny Berenice. Ya ustedes se imaginan todo el repelpero que se armó con este caso que llegó de hecho a la Suprema Corte de Justicia y siempre estaban los debates de cómo un juez va a disponer el archivo de una investigación. En ese caso se hizo referencia a que el Ministerio Público no le notificó al imputado de las etapas del procedimiento, o sea, no se le informó que estaba siendo investigado y eso fue utilizado como elemento. Pero ese es el caso que hasta ahora se conoce a nivel público. Ningún juez tiene facultad para archivar una investigación del Ministerio Público, salvo que el propio Ministerio Público haya dispuesto el archivo de su investigación o se haya violentado derechos constitucionales, derechos fundamentales, derechos consagrados en la Carta Magna. Ahí únicamente un juez puede archivar la investigación del Ministerio Público. Es decir, en el caso Andrés Castillo, y lo tomo a él como referencia para hacerlo, que llegue de ejemplo a otros casos que puedan surgir y que hayan en la judicatura, que un juez no imponga una medida de coerción, que no le dé, llámese, prisión preventiva, presentación periódica, impedimento de salida o una fianza, no quiere decir que el caso está cerrado. Quiere decir que el Ministerio Público no obtuvo la medida de coerción, pero sí puede seguir investigando y darle una calificación correspondiente si a lo largo de la investigación descubre alguna pesquisa o alguna situación que pueda servirle de base para someterlo a los tribunales. Reitero, en el caso Andrés Castillo no está cerrado. El caso Andrés Castillo no está cerrado, al menos que el Ministerio Público, la Fiscalía del Distrito Nacional, diga que ya la investigación no va a continuar. Pero el dictamen del juez no establece el fin del proceso que ya se judicializó. Solamente no se le dio medida de coerción. Pero la investigación sigue abierta siempre y cuando a la Fiscalía le interese. ¿Fernando? Distrito Informativo